En cuanto a todo, durante el fin de semana, hay un resultado de 3 detenidos penales, 10 detenidos contravencionales, una infracción por 8.40, con la graduación máxima. De acuerdo a los operativos que, consecuentemente, lleva a cabo el personal de seguridad real, se logró la retención de 10 motos por infracción de la norma. Y bueno, en cuanto a las denuncias por violencia de género, solamente se restaron dos. Por último, durante la fecha, el día de la fecha, se toma conocimiento a hora 06, sobre la jubilidad de dos detenidos alojados en esta Alcaidía. La cárcel es de los ciudadanos de Llevadera, Reandro Martín, quien lo hacía detenido por abrigación de su postulista del show, a disposición del doctor Carrizo, y del otro ciudadano, Pardini Pao Elías, mayor de edad, quien también lo hacía detenido por la fragancia de hurto, a disposición de la doctora Illanes Borba. Dichos ciudadanos habrían vulnerado un candado de seguridad, que se encontraba en la puerta frontal de la Alcaidía, y logrando así la huida de la presión. No obstante a ello, se procura la aprehensión de los mismos, ya se montó el operativo con el personal afectado, para llegar al paradero y, bueno, obviamente, pronto a recuperarse de captura de él. ¿Estamos hablando de esta comisaría primera? ¿Cómo? ¿Hablamos de esta comisaría primera de Alcaidía Rubera? Sí, de esta comisaría primera, sí. ¿Ciudadanos de Chilecito? Los dos, los dos de Chilecito, sí. Ya tenían antecedentes y, bueno, estaban detenidos justamente por causa penal. ¿Cuál fue el horario que fueron que tomaron? Aproximadamente, no tomó conocimiento, a las horas seis, el hecho podía haberse ocurrido entre las cuatro y las seis. ¿No había guardia? Sí, sí estaba el personal, pero tiene que haber aprovechado algún momento de vulnerabilidad, ya sea de pagina o algo por el estilo, para tratar de llevarse cometido. ¿Y habrían quedado registrados en las cámaras de seguridad? Eso es lo que se está tratando de establecer, justamente para tratar de saber bien el horario preciso y por dónde y cuál fue el modo. Administrativamente, ¿qué le corresponde a lo que estaba de guardia, señor? Bueno, usted sabe muy bien que, más allá de toda la legislación vigente, tenemos nuestra legislación propia, que es ante todo tipo de acontecimientos o hechos, en los cuales haya algún tipo de resonancia. Como en este caso, también se van a activar, obviamente, las cuestiones de índole administrativo, va a deparar una investigación para tratar de deslindar la responsabilidad del personal. Hoy por hoy, nos preocupa más, desde la regional y para abajo, lograr el paradero de esta gente y luego se sustanciarán las acciones administrativas que corresponden. ¿Serán que habrán salido de acá, de la repartición, llevaron alguna arma de fuego? No, no tenemos la información de que hayan salido con ningún elemento. Por lo menos, a nosotros no nos falta nada. Después, el relevamiento, después se hizo un chequeo de todos los internos y solamente son ellos los culpables. ¿Tienen numerosos antecedentes de estas personas? ¿No hablaron con los jueces de función judicial para que estén en la alcadía o en la cárcel, en los jocas? Tengo entendido que sí. O sea, transmitir el comportamiento de estas personas que ya tienen frondosos prontuarios es normal y ponerlo en conocimiento. Pero bueno, también sabemos que en todos lados está atestado ya de gente. Comisario, ¿podemos retirar los nombres de las personas fugadas? Sí. Rivadera, Leandro, Martín y Pardín y Pablo Elías. Ambos por causas penales pacientes. ¿Es oportuno decir qué prendas de vestir utilizaban estas personas? ¿Cómo? ¿Es oportuno informar qué prendas de vestir usaban la de estos reos? Sí, sí, pero como le dije recién vamos a tratar de primero reunir la mayor cantidad de información posible para poder trabajarla de manera interna y bueno, obviamente dando a conocer esta situación porque también no deja de ser un problema social. sabemos que si son personas con antecedentes obviamente que la sociedad también tiene que involucrarse.